¡Suscríbete al canal! Pedro, vamos por parte. ¿Cuál es la situación puntual hoy del gremio docente en la provincia de Buenos Aires? Bueno, el docente hoy tiene una modificación de su salario de 16 pesos por día, por lo tanto no modifica su situación de vida y su familia no llega a fin de mes. Perfecto. Ahora, ¿esa situación es la misma que fue la que generó el paro histórico de marzo? ¿No cambió nada o hubo mejoras, pero sin embargo por la situación económica no alcanzan? No modificó nada. Nosotros nos fuimos de acuerdo con el acuerdo de marzo y hay 20 mil millones de pesos que el gobernador Celi tiene encanutados y que tienen que ir a la educación. Está de moda el encanutado, parece que se encanutan autos y se conductan millones de pesos, pero ¿cómo que lo tiene encanutado? ¿Dónde están? La ministra Batakis dijo que el presupuesto era de 70 mil millones de pesos y en realidad se están dedicando 52 mil millones de pesos. Entonces, si la propia ministra de Economía dice una cifra, ¿por qué el gobernador después no lo lleva adelante a través de la ministra Nora de Lucía? ¿Quién miente? ¿Sioli o Nora de Lucía? Alguien miente, son todo el mismo gobierno. Pueden mentir los dos, pueden mentir uno, ¿eh? Mire, la ministra lo dijo públicamente en todos los medios, entonces ella no dijo la verdad. Ahora, Salcedo, teniendo en cuenta este panorama que usted me está pintando, mire, encima me lo está pintando de blanco y negro, no me lo está pintando de colores, ¿qué situación nos vamos a encontrar de acá a fin de año? ¿Puede haber otras medidas de fuerza? Los compañeros, ayer en plenarios y helderos generales, con casi 100 distritos representados, se acordó un paro de 24 horas el día 17 de agosto para mejorar la condición salarial, por el tema de violencia en las escuelas, por el tema del IOMA, que la verdad hoy la provincia de Buenos Aires tiene abandonado a todos los docentes en el tema de salud y en el tema salarial. ¿Con respecto al tema de la reapertura de paritarias, ustedes están de acuerdo? Nosotros creemos que tiene que hacerse una reapertura de paritarias y discutir en serio el salario, con esos 20 mil millones de pesos que le decía, el salario se modifica sustancialmente y las clases estarían todo el año y desde el principio del año hasta fin de año, pero siempre el gobernador Scioli, en este caso, no entendemos por qué, si dice que hay 70 mil millones de pesos, después no lo dedica. Salcedo, sea lo más gráfico posible, si yo hoy entro a una escuela media de la provincia de Buenos Aires, de, vamos a suponer, un barrio en La Matanza, ¿con qué me voy a encontrar? Me vamos a encontrar con muchas necesidades, con docentes que sienten insatisfechos porque el sueldo no les alcanza, con una bronca enorme, porque se sintieron traicionados con el acuerdo escurio que hizo el Frente General con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque siempre hacen su mejor esfuerzo y no se ven recompensados, y condenan a los docentes a vivir con sueldos miserables. El gobernador Scioli no puede pretender ser presidente de la nación, dejando en el fondo de su terreno todas las elecciones sin resolver. La educación es una deuda enorme y fíjese, en los spots publicitarios no pone educación, es un reconocimiento de que no está haciendo su mejor esfuerzo. ¿Acuerdo espurio? ¿Usted está diciendo que hubo negociaciones irregulares entre algunos gremialistas y el gobierno? Totalmente, porque ellos se reunieron el día anterior, al 28 de marzo, a escondidas, en un lugar ahí independiente de la nación de las escuelas, en Capital Federal, y vinieron corriendo a hacer una firma a escondidas de nuestro sindicato, que somos el único gremio que no avaló este aumento salarial porque sabíamos que iba a ser insuficiente, porque la inflación está en el 40% y se otorgó un aumento de alrededor del 27-28%. Entonces, los docentes sienten esa traición y por eso UDOCBA crece tanto en cantidad de distritos como en cantidad de afiliados. ¿Usted cree que hubo corrupción en ese acuerdo? Yo no puedo afirmarlo, pero la verdad, si se podía luchar por mejor salario, ¿por qué abortar, por qué cortar la lucha de los compañeros que estaban saliendo a la calle por mejor salario? Como dirigente, como representante de los trabajadores, como docente, la verdad no lo entiendo. Y deberían dar explicaciones de por qué cortarme y abortarme esa lucha. Salcedo, la última. ¿Cuánto necesita un docente para vivir? 6.400 pesos de básicos. Perfecto, gracias. Hasta luego. Hasta luego.